Muy buenos días amigos, pues las condiciones del tiempo continúan con poco cambio, la tarde cálida y el amanecer fresco. La nubosidad muy poca y eso es en este momento y durante el día de hoy vamos a tener muy poca nubosidad y por lo tanto el amanecer de mañana también va a estar en un, diríamos en temperaturas frescas, agradables, un poco fría para algunos, como es el caso de hoy que tuvimos 14, 15 grados aquí en la zona metropolitana al amanecer, algunos sentían frío, otros un poco fresco y así va a ser también el día de mañana y la tarde, eso sí, la tarde cálida, 33 grados promedio aquí en la zona metropolitana. En general eso es lo que tenemos, pero ya saben, nos vemos de 1 a 4 de la tarde en el programa GDLE Contigo, Televisa Canal 4 Guadalajara y en el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. También mi página web, es importante que estén al tanto de cómo se comporta el mes, va a ser un mes muy seco y con temperaturas bastante elevadas por la tarde, este mes de mayo. Ahí en mi página web lo pueden verificar, www.agromet.com.mx. Vamos a ver los saludos por aquí, tenemos a Alejandro Sánchez, buenos días, Soto Abundis, también Susi de la Cruz, como siempre, todos los días, Marco Rubalcaba, dice algo frío, frío, mucho frío en el amanecer en Teocaltiche, parece que es Teocaltiche. Sí, en zonas más hacia el interior, las temperaturas se sienten más frías en horas del amanecer. Rosy Jara, buenos días, Pau Virgen, saludos de Cocula, Alfonso, también, saludos y en general a todos. Ya lo saben, protéjanse, hay que usar protector solar porque hay muy poca nudosidad y van a tener, va a haber una radiación ultravioleta bastante fuerte el día de hoy. Dice, hará calor en Cocula, sí, por la tarde, eso me dice Héctor, por la tarde, en el amanecer, sí, se siente algo de frío. Eso es lo que tenemos, muchas gracias y nos seguimos viendo.